Noticia de última hora, Rocío Carrasco la lía con Belén Esteban y todo Telecinco en una boda en Sevilla. Madre mía, la colección de personajes de Mediaset, del universo Mediaset, que ha desfilado en la boda de Joaquín Torres, el arquitecto, y Raúl Prieto, exdirector de Sálvame, exdirector de Viva la Vida. Y podéis ver que hay mucho color, hay mucho brillo, mucha pluma, pero sobre todo grandes ausencias, sí, porque aquí nos ha faltado mucha, mucha gente. Igualmente, bueno, pues vamos a comentar porque desde luego los estilismos son de órdago, pero de órdago brutal. Vamos a comentar todo, todos los asistentes, todas las ausencias, y bueno, yo no entiendo mucho de moda, entiendo de moda lo mismo que Diego Arrabal de Diccionarios, pero bueno, vamos aquí a comentar un poco lo que más ha llamado la atención de este histrionismo en el matrimonio de estos dos. ¡Empezamos! Bueno, vamos a ver diferentes imágenes, pero bueno, en este caso Rocío Carrasco con un vestido rojo. Yo a Rocío Carrasco tengo que decir que la veo como más gordita. El vestido no le quedaba mal, pero como digo, a mí me parece, no sé, para una boda un vestido tan rojo o tan fuerte, no sé si era lo más adecuado. Ahora, que aquí lo que ha llamado la atención, sin duda, ha sido el estilismo de Fidel. Una especie de camisa con cremallera. Yo no sé si eso realmente es una camisa con cremallera, es una chaqueta encima de la camisa, pero descamisado total. En Sevilla siempre hace buen tiempo, pero es verdad que ahora, bueno, pues no estamos con tanto calor. A mí, la verdad, esto para una boda no sé cómo lo veis, pero yo lo veo bastante, bastante hortera. En consonancia con los novios, ojo, yo no sé cuál habrá sido, bueno, pues la etiqueta que hayan dicho. Yo oí en su momento que se exigía a los hombres ir de chaqué, pero parece ser que no. Por lo que estamos viendo, desde luego, no. Y Alejandra Rubio, que iba, bueno, pues yo creo que con un vestido adecuado. Alejandra Rubio está muy delgada y yo creo que este vestido le favorece y le disimula en ese sentido la delgadez. Alejandra Rubio para mí sí iba bien dentro de todo. Vamos a seguir. Y bueno, esto ya me parece, vamos, un horror absoluto. Belén Esteban, que con un vestido igual de mucho brillo, con esa especie de chal, de piel, no sé. Y se supone que iban ahora en un barco, era como la prefiesta de la boda. Yo la verdad, a Belén Esteban, me imagino que estos son looks de noche. Digo que me imagino porque los veo todo como looks de noche. Lo que pasa es que he visto a gente que iba un poquito más normal. Un azul eléctrico, que yo la verdad no entiendo. Le queda fatal. En esta foto no aparece mal, pero ahora vamos a ver otras y se va a ver un poco que desde luego el vestido es un poquito pelín hortera. Hortera también es la chaqueta del Miguel, que aquí igualmente en esta foto no aparece mal, pero en otras yo le he visto que la chaqueta le queda como un auténtico tiro. Es decir, va un poquito sobrio, de negro, con esas alas en la chaqueta y bueno, a juego con su mujer, pero no le veo yo muchas trazas al Miguel de llevar bien ese vestuario. No sé qué opináis. Aquí vemos a Alejandra Rubio mejor, que como yo digo que no la veo mal para una boda. Va con la chaqueta en la mano, la verdad no sé cómo le quedará el look con la chaqueta, pero ese vestido me parece más adecuado, más sobrio, sobre todo más normal. En el caso de Terelook pues lleva un naranja un poquito llamativo, con unos plumones en las mangas, en el final de la falda, en el final del vestido quiero decir, en la parte baja. Yo a Terelook no la he visto mal, pero igualmente me parece un poquito llamativo. Entiendo que son looks para la noche, pero no sé, no sé. Y aquí lo que os decía, que veía gente más normal, es el caso de Emma García y su marido. Su marido va con una camisa negra, con unos tirantes, pues bueno, normal. Y ella para la boda igual, un vestido que creo que es de Alejandro de Miguel, el mismo que vistió a Paz Padilla para las campanadas. Y yo la veo pues adecuada, o sea, les veo con un look de boda. No hace falta corbata, no hace falta chaqueta, yo los veo en este caso a ellos adecuados. Vamos a ver más fotos de todos modos. Bueno, aquí tenemos a Belén Esteban y Miguel Marcos con los novios. Los novios también van un poco cuadro, sobre todo el arquitecto, con una mezcla de colores de ajedrez, blanco, blanco roto, negro, no sé, un mix bastante raro. Y se puede ver pues que Miguel Marcos aquí se le queda la chaqueta fatal. Y la otra con ese pompón, o esa especie de pompón que lleva encima, que yo la verdad no la termino de ver. Igualmente la foto como la muestro aquí aparece un poco estirada, pero la foto real se le ve especialmente ancho a Miguel. Se le ve a Belén Esteban, pues eso, que un poco, con un vestido bastante incómodo. Es una boda, sí, pero no hay que sufrir tampoco de esa manera. Aquí vemos a los novios, yo al director de Sálvame dentro de todo, pero vea, hay una combinación de negros rara, la chaqueta, el cuello vuelto, unos pantalones ahí que parece que va a ir a pescar, unos zapatos que parecen, no sé, de tela, rarísimos. Y luego el arquitecto, con ese broche, no sé, no me parece una boda sevillana, no sé cuál es exactamente la etiqueta, pero yo los veo, de verdad, hechos un cuadro, no sé qué opináis, si soy yo el raro, si veis elegante esto, porque de verdad que es un poco... Aquí tenemos en otra imagen a Miguel y Belén Esteban, y yo no sé, o sea, me da que el Miguel va a tener que llevar la chaqueta como desabrochada todo el rato, pero se supone que, no sé, que tiene que llevar... Y luego la camiseta negra, es que no lo veo, yo, perdonadme, a lo mejor soy uniletrado y esto es la última moda, pero desde luego no lo veo yo. Belén Esteban como una especie de sirenita, pero con eso encima, que tiene que dar un calor además, en fin. Bueno, aquí os he puesto un poco la foto aplatanada, pero veis un poco que Alejandra Rubio, pues dentro de todo, no es la mejor foto para ella, pero creo que es uno de los trajes más adecuados. En el caso de Terelu, pues no sé, a mí me sobra tanta pluma, quiero decir, el vestido no lo veo tan mal, no le termina de quedar del todo mal, aunque en esta foto, como digo, las he puesto un poco aplatanadas para que se vea completo, pero veis, tiene... Bueno, no le llega a las rodillas, pero no sé, no lo veo... no sé, el color es que no sé, algo me chirría. Aquí tenemos a Rocío Carrasco y a Carlota Corredera, que como digo yo, a Rocío la he visto como un poquito más gordita, no sé si enseñar las mangas, o sea, perdón, coger un vestido así sin mangas, pues es lo más aconsejable. No me parece mal, el rojo lo veo un poquito fuerte. En el caso de Carlota, bueno, luego vamos a ver una foto un poco más... un poco mejor de ella al completo, pero el vestido no me parece tan raro para una boda, el de Carlota Corredera, y además parece que ha adelgazado. Aquí se ve mejor a Fidel junto a Alejandra Rubio, con esa especie de chaqueta, camisa, que no se sabe exactamente bien qué es. Entonces, yo me sigue pareciendo una horterada, de verdad, o sea, y no es por el diseño, sino que yo no lo veo como una especie de look para una boda. No lo termino de ver, yo veo más normal a Alejandra en este caso. Aquí tenemos un poquito más completo el traje de Emma García, de rojo... Esto, por ejemplo, sí lo veo como un traje para una boda. No me gustan las sombreras, pero bueno, ese diseñador siempre pone las sombreras, los hombros así, no sé, tipo clásico, pero yo a Emma García en este caso yo la veo bien, con el bolsito, normal, sobria... Sí, tiene un rojo parecido al de Rocío Carrasco, pero no destaca, quiero decir. Es decir, deslumbra, porque el traje es bonito, pero no lo veo tan chillón como el resto. En esta foto tenemos al ex de Raúl Prieto, Manuel Zamorano. Es curioso, ¿no?, que vaya el ex de uno de los novios, pero bueno, con su nueva pareja. A este chico, ¿veis?, le veo un poquito más, incluso con la camiseta así, enseñando un poquito de cuello, enseñando un poquito de pecho. Bueno, no sé, le veo como más planta para llevarlo, pero por lo menos escoge un solo color, un negro. El novio ya le veo con eso, con la chaqueta un poco con digibrigui, pero bueno, no parece mal. Fijaos a la izquierda que está Mikel Valls, colaborador de Ya es Mediodía, el novio de Valdeperas, que asoma ahí al fondo, pero no se le ve bien, que yo creo que va, pues sí, con su camiseta blanca, sí, pero con un traje de chaqueta azul elegante y, desde luego, un poquito menos llamativo que el resto de cuadros de comedor que hemos visto. Bueno, aquí aparecen en el barco que, evidentemente, Belén Esteban se ha puesto la chaqueta de su marido. Es que es muy fuerte porque el vestido ese para un barco, a Terelu, Alejandra Rubio, Rocío Carrasco, Carlota y ese que veis ahí, el chico es Óscar Cornejo, dueño de la fábrica de la tele y, además, pues bueno, el que ha escrito, sabéis que ha habido una polémica con Albert Dumenek, el que escribió el famoso artículo en el diario La Vanguardia, este domingo. Aquí veis un poco una foto desde arriba, desde el barco, toda la gente que estaba ahí metida, madre mía, qué agobio. Bueno, aquí veis un poquito mejor el vestido de Carlota Corredera, que, como digo, lo veo un poquito más normal. Hay una foto que sale sola, a ver si la encuentro, porque o la han photoshopeado o ella ha adelgazado bastante, ¿vale? Porque o ese vestido le quedaba como un tiro o realmente, bueno, en la cara se le ve que ha adelgazado un poquito, pero bueno, ahí tenéis a Rocío Carrasco con el vestido, que yo lo que digo, en esta foto no sale mal, pero como digo, no sé si la elección de ir sin mangas ha sido la más adecuada. Aquí de nuevo Emma García y su marido, que iban, yo creo que como dos pinceles, a mí desde luego me han parecido los más adecuados para la boda. Veis que, bueno, pues van rojo y negro, conjuntados, yo los veo normales, esa sería un poco la palabra, normales para una boda, pero bueno. Aquí tenéis la foto que os decía antes, Carlota Corredera, que yo creo que va adecuada. No sé si lo veis, pero yo en este sentido la veo adecuada. Parece ser que el vestido es carísimo, por lo que he leído, de eso no tengo ni idea, pero desde luego la última vez que la vimos en Quién es mi padre, ella había engordado mucho y la estaban vistiendo, o sea, de la peor manera. Yo me alegro de verla un poco, pues eso, que ha logrado adelgazar más que nada por salud, pero sobre todo que ha escogido un vestido acorde para una boda, o para una preboda, o para una fiesta, pero desde luego no los cuadros de comedor que hemos visto en las anteriores fotos. Desde luego os digo que, por lo que está diciendo la prensa, los peores vestidos en este sentido han sido Fidel Albiac y Terelu Campos. A Fidel Albiac con esto que es imposible y Terelu Campos porque con ese vestido parece una bombona de butano, según le han puesto en redes sociales. Yo a mí no me parece una bombona de butano, creo que hubiera habido vestidos que le hubiesen quedado peor, o sea, que dentro de todo, pero claro, esto, bueno, ya hablando un poco de los invitados y demás, que ya me estoy pasando de largo con el vídeo, pero no importa, ausencias. ¿Qué ausencias hay? Bueno, de Sálvame se han echado de menos a varias, tipo María Patiño, Terelu Campos, perdón, María Patiño, Gema López, Carmen Borrego, pero bueno, esas podían poner de excusa al final que estaban trabajando, pero los de Viva la Vida no, donde estaba Suso, que era el gran protegido de Raúl Prieto, Makoke, Unkiko Matamoros, estaba trabajando ayer también en Sálvame, Luis Royan, Ana María Aldón, que los impulsó Raúl Prieto un montón desde Viva la Vida, Larravago, José Antonio Avilés, no voy a decir Marina Aznal y el otro reportero porque ellos se incorporaron ya finalizando el programa, pero bueno, los colaboradores de los fines de semana, que yo creo que han marcado época y que ahora con el nuevo programa de Magarcía están recogiendo algunos, Ana María Aldón, Alejandra Rubio, están por ahí también Raquel Boyo y Raquel Mosquera, pero ellas dos se incorporaron también en la última etapa. Me quedan también por ahí un Diego Arrabal, una Irene Rosales, yo a mí, como digo, y gente incluso que ha colaborado en los debates de la Isla de las Tentaciones, que hasta la edición pasada pues dirigía este hombre. Toñi Moreno, tampoco la hemos visto, que me ha sorprendido bastante. Sandra Barneda, presentadoras, no sé, al final en esta boda yo lo que he visto es demasiado postureo. Yo entiendo que Belén Esteban y Tere Lucampo sean un poco tus amigas del alma, pero la verdad es que, como digo, me ha llamado bastante la atención a Raval, digo a Raval, que está también por ahí. No lo sé, no lo sé cuál ha sido el motivo de invitar a unos sí, a otros no, a unos con su pareja, a otros no, no sé. Pero en cualquier caso sí tengo que recalcar una cosa y es que me parece curioso que Rocío Carrasco acuda a esta boda en calidad de invitada de Raúl Prieto, cuando además en Viva la Vida le han metido muchísima caña. Pero es que hay más, aquí hay más intrahistoria, lo que pasa es que la memoria es frágil. ¿Qué programa fue el que sacó el suceso entre madre e hija de 2012? Pues fue Viva la Vida antes que el propio documental de Rocío Carrasco, Rocío Contar la Verdad, para seguir viva. Y ojo, porque Rocío Flores tiene demandado a este señor, a Raúl Prieto. Sin embargo, su madre acude a la boda como si nada. Bueno, me imagino yo que a lo largo de la tarde seguirá habiendo noticias, lo de ayer por la noche fue una preboda. Yo lo he querido sacar ahora a las 4, aparte de porque me esperaba un vídeo largo, porque sé que el vídeo de la mañana de Supervivientes hay gente que no lo perdona. O comento Supervivientes por la mañana o no hay tutía. Así que nada, espero que os haya gustado un poco el análisis. Me faltan, bueno, pues por ver cosas. He querido llevarlo un poco por el tema estilístico. Y nada más. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.